En 2013 nace la Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la Salud Clínica Monpía para implantar especialidades que tenían gran demanda y de las cuales no había oferta formativa en la comunidad. Son estudios que requieren una infraestructura muy especializada para poder garantizar la formación práctica a la vez que se desarrolla la formación teórica. Estudiar en un entorno hospitalario permite esta calidad de formación, que los alumnos se acostumbren desde el primer momento a conocer las normativas, la convivencia y la atención al paciente. Hace que estos alumnos lleguen al módulo de formación en centros de trabajo preparados tanto en su formación teórica como en los conceptos prácticos y sepan adaptarse al entorno laboral sanitario. Esto repercute en el agradecimiento de tutores clínicos de las empresas o supervisores. Evidentemente, cuando los alumnos titulan, toda esta formación y vocación que sacan de la escuela les hace tener más oportunidades de inserción. La escuela en estos momentos forma 220 alumnos y en estos años ha titulado a más de 500 estudiantes. Los primeros estudios implantados en la escuela fueron las especialidades de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear y radioterapia y dosimetría. Titulaciones, ambas de grado superior, que habilitan para ejercer la profesión de técnico de rayos o técnico de oncología. Son especialidades de dos años. Esta formación se desglosa en formación teórica de septiembre a junio el primer año, formación teórica de septiembre a marzo el segundo año y formación en centros de trabajo de marzo a junio. Son títulos LOE, que tienen el primer año común en las dos especialidades, lo que permite que se puedan sacar las dos estudiando en tres años. Las profesiones sanitarias no tienen intrusismo, es decir, solo se pueden ejercer si tienes el título y esto da una tranquilidad a las personas que invierten dos o tres años en la formación. El Ministerio de Educación ha implantado recientemente especialidades de formación profesional. Son cursos cortos, que especializan en los campos más importantes una vez estés titulado. En la rama sanitaria aún no han salido ninguna especialidad, pero en el momento en el que salgan, nuestra escuela las va a impartir. Este curso académico hemos comenzado a impartir el título de Cuidados Auxiliares de Enfermería, modalidad distancia. Los auxiliares de enfermería son necesarios en entros públicos, en consultas privadas, pero también en residencias de ancianos, clínicas estéticas, atención domiciliaria, los profesionales dedicados a asistir y atender a personas y grupos. Es una profesión con alta inserción y el perfil al que nos dirigimos son todas aquellas personas desempleadas o empleadas que busquen trabajo o mejoras laborales. Los estudios permiten compaginar formación y trabajo. Se realizan a través de la plataforma Moodle de la escuela con talleres prácticos en el hospital. Según el informe del mercado de trabajo del SEPE, los trabajadores que están en posesión de titulaciones de formación profesional son especialmente valorados en el ámbito de las empresas y se encuentran entre los que tienen mejores posibilidades de inserción del mercado laboral. Además, las previsiones se orientan en este sentido, que serán las titulaciones más demandadas en los próximos años. No debemos olvidar que las prácticas en empresas, dentro del periodo de formación denominada formación en centros de trabajo, aumentan las posibilidades de inserción laboral. Venimos observando que tanto padres como alumnos se encuentran desinformados de las opciones y alternativas formativas que existen. Se han ampliado las vías de acceso a la formación profesional para aquellos estudiantes que no tienen el acceso al grado superior. O bien se pueden realizar a través de pruebas de acceso o a través de la formación modular, aprobando tres módulos asociados a unidades de competencia que les permita solicitar exención de la prueba de acceso. Existen puentes desde la formación profesional a enseñanzas universitarias para acceder a estudios de la rama sanitaria que la nota corte es alta en todas las comunidades, tanto para el grado en enfermería como para el grado en medicina. Estudios muy vocacionales que anualmente infinidad de alumnos se quedan sin plazas. A través de los estudios de formación profesional se puede acceder a la universidad con la nota sacada en el ciclo más la nota sacada en la EBAU a través de la parte específica, como puede ser química o biología. En Cantabria la nota corte de acceso a enfermería este año ha estado en 11,58 y en medicina 12,72. Después de la experiencia de la escuela en las anteriores enseñanzas, podíamos y debíamos implantar el grado en enfermería. El 80% de los egresados encuentran trabajo nada más finalizar sus estudios. En nuestra escuela esperamos sean el 100%. Nuestra primera promoción finaliza en junio. Salen futuros profesionales muy bien formados, alumnos que desde el primer momento han estado realizando su formación en el entorno hospitalario. Accediendo a toda la infraestructura y recursos del hospital, conviviendo con profesionales y pacientes, lo que les ha hecho acercarse desde los inicios de su formación a la realidad asistencial y a las normas hospitalarias. Tenemos 20 plazas de nuevo ingreso, lo que supone un lujo y una garantía de formación de calidad. Además del grupo reducido, la infraestructura hospitalaria, el equipo docente, todos profesionales en activo con años de experiencia, tanto profesional como docente. Un gran número de ellos con el doctorado. Hace que nos hayamos convertido en una escuela universitaria de referencia en nuestra comunidad. Somos una escuela universitaria adscrita a la Universidad Católica de Ávila. Universidad que desde el año 1996 viene impartiendo estudios universitarios y titulando a miles de estudiantes. Las profesiones más demandadas en estos momentos son las del sector sanitario a nivel de inserción laboral. Como nuestro centro es asistencial y formativo, debemos colaborar en que la oferta de estas enseñanzas se impartan al mayor nivel de formación. Damos una información y asesoramiento personalizado a todas aquellas personas que lo necesitan y solo tienen que dirigirse a nosotros para recibir la información que precisen. Además, en nuestra página web tienen y disponen toda la información. En nuestra escuela primamos sobre todo la vocación. La vocación, porque esto es un hospital y queremos enfermeros bien formados, pero vocacionales. Nosotros, lo que es la escuela, la Escuela Técnico Profesional de Ciencias de la Salud, es del grupo igualatorio. Es decir, que la relación es de empresa. Nosotros estamos dentro del propio grupo. Nuestros estudiantes utilizan la infraestructura hospitalaria del grupo, que es el Hospital Clínica Montpía, que es referente aquí en la comunidad. Y evidentemente somos parte del grupo, porque estamos incluidos dentro del grupo igualatorio.